¿Qué tal? ¿Cómo es? Estaba aculida ya por ese teléfono Por eso No hombre, vieras, yo sentí el corazón a ver dónde andaba ya No hombre, y el teléfono, escuela de Antón perdida Y el machete No, lo bonito que ya viene Y el teléfono Mira, no era nada de Antón buscando el machete ¿Me dio vuelta todos los tararetes de maletín? ¿Dónde está mi machete? Ya le pasó el mal No, pero ya me pasó, es que me dice el Ana ¿Y por qué me he andado así? Porque hay muchas personas muy queridas ¿No por eso que en el teléfono se anda uno y perder los güeyes de este mucho? Sí, porque hay muchos contactos algunos Y ahí me pueden recuperar Y cosas personales de uno Correcto No, güeyes, miren, esos aculones de que te pierda el teléfono No, güeyes, dos días, perro ¿Ah? Uy, a mí ya me he pagado lo peor No, no En el servicio de los güeyes Un teléfono no he visto No, no, no Tenía como cuatro días Una semana de lo comprar Un servicio de los güeyes Pero servicio de... Es que fue que fuimos Servicio de tierra Es que fue que fuimos aquí por donde una... Hay vivero Y entonces y entre el baño sin nombre Y si es que a ver cómo era ahí Que quizá... A no ser que no lo pusieron a la par de la puerta Si solo yo entré Y ahí estaba el baño Y yo que se iba a la puerta Y se me cae el teléfono Ya me convení Por Dios, yo salto el llanto también A mí me ha costado tener ese teléfono que tengo Y para que se me vaya en un servicio Por eso es que miraba las cositas Las cositas que aún no le han costado ¿Duelen? Sí, pero... Pero fíjate que yo Con pena venía en el carro Yo venía triste Yo no hablaba Mire, es que se iba a comprar Unas matas de chile que habían ahí Pero me preguntaron No compré nada Porque venía tan triste Cuando llegué a la casa Volte a la llanta Se iba a perder Y después... Mirá vos Pero ese baño era de hoyo Le voy a comprar uno Le dijeron después el hoyo Ole, mamonchito Vos, Ana Y ese baño era de hoyo De hoyo Y yo alumbraba Ahí estaba el teléfono Pero ¿y cómo lo sacamos? Que vas a caer el teléfono A ver quién había ido ahí No, pues sí Pero ahí se miraba Ah, pero es el dueño de ese baño Lo sacó de seguro No hay que sacado No hay que... Hay que destrabar el toile que tiene Para... Porque así no cabe De caca Hay que destrabarlo Y quitar la plancha Y meterse Hay que meterse a la carne Con el que dicen Que Chicón hasta aquí Estaba de mierda No, mire que eso uno Que pierde un teléfono ¿No dicen que dejó adentro el baño? ¿Quién? ¿Chicón? ¿Se le tomó la taja? Ya, ya tiempo Ah, aquí no la taja ¿Eh? Y no se le desquebró la plancha Y no se le desquebró la plancha ¿Por qué se fundió con todo el chip? ¿Pero se le fue adentro? ¿Por qué le sacará algo? No, es que él estaba haciendo el... Se quebró la plancha esa Y yo no me voy a pasar eso a la cara Porque se río, tal... ¡Habla de las altras! Y dicen que... Y dicen que... Y dicen que solo le hacía... Y salen los hijos de él ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y van a ver el tata Y... Papá, por Dios bendito Hasta aquí de mierda Hasta el pescuezo ¿Y cómo lo sacaron? ¿Ah? ¿Y cómo lo sacaron? Con lazo Por Dios bendito Y ellos gusanos Yo no me diera tanto Le pasaban por la boca Ya me imagino Miren, yo no me diera tanto asco La mierda Haciendo que esos gusanos Malditos ¿Qué es el baño eso? Cuando se intentan quedan así ¡Ey! Tocan a tercera Estuvo que es una buena bañada Digo yo Dejaguro Ay, no Y la nana Ah, pues este... Bueno, y una pregunta ¿A quién fue que se le quedó una vez Un teléfono en el baño? Esa fue... Esa vez fue a la... A la Yansi ¿Ah? A la Yansi Que volvió al baño Y ya no lo encontró Aquí fue por la Yansi No viste bojana, no va No, no, no Yo que lo dejé ir al baño Y yo fue peor Creo que si no fue la... Creo que la chabela Fue que la chabelita fue ama Que ya volvió al baño Que verga que estaba No, ya lo llevo No, ya lo llevo al baño Si no andas trucho que... No lo he necesitado Yo ande, igual aquella vez La culón que le pasó a Copalillo Que dejó el teléfono en la... Ah, no Llegó a todo... Mira, ese próximo iba Iba con colorcito ¿Y cuándo comienza a hacer ya? Y el teléfono ¿Y el teléfono? ¿Y el teléfono? Sí, un iPhone 11, no jodan Y ya viene, no Mira, esquivo Los labios son algo rosados Iba pálido, pálido Puro papel A ver, que le preguntó Pero ya cuando le inventaron El teléfono Ya bañaba el teléfono Por eso, ya agarró colorcito Pero el resentimiento de él Que iba a perder los contactos Ahí que andaba Mira, que no hay tanto eso Que es que mira Que conseguir un buen teléfono Y en este tiempo No está fácil Ajá Mira ese caracolito Que ando yo Ahí lo ando cuidando ¿Con qué lo cargo? Con cargador de esos inalámbricos Porque ya no le sirve el cargador ¿Cuánto me cobran Por ahí el conector ese? 65 Ajá Y el teléfono ese Ya no, ya no está Para andarlo reparando ¿Me entiendes? Porque ya va el vainado Ya los celulares de ahora Porque hoy para conseguir un teléfono Nos crea 200 dólares para arriba Vale Sí Bueno, los que agarran Le quiere enseñar Son más o menos Sí Sí Yo pero lo cuido Ese teléfono Yo también Yo también Porque varias piezas Que lo pierden No, fíjate Entonces yo he quedado Traumada Porque yo cargando Tocándome Y mi teléfono Y mi teléfono Y mi bolsana ¿Y mi bolsana? ¿Cuánto vez se le ha pasado vacío? A mí también Que mete el teléfono No se acuerda No lo mete Y el teléfono Y el teléfono Y el teléfono Oye El hijo Hoy trauma Varios me han preguntado ¿Por qué me gusta utilizar cangurera a mí? Pero es por ese motivo ¿Por qué? Porque ahí guardo el teléfono La cartera Y lo ando aquí Cuando yo no siento Esto aquí Bueno, ando grabando En vez de ir andando La cangurera Yo comiendo Y Ajá Yo por eso me gusta La que acá Si Y me voy a poner una de las patas El teléfono Y me cae Vergonazón Vergonazón De la que en las policías Ajá Ajá Es un piernera Las otras De aquí Un cangurera Y esta es igual Es una cangurera Es una cangurera Es una cangurera Es una cangurera También hay cangurera Pero ahí está que nosotros Yo agarré una maña Que la agarré aquí Pero a quien se le copió Esa moda Creo que fue a los mexicanos Hay también Hay también cangureras Para niños Para andar los niños colgando Yo antes Yo antes no utilizaba No utilizaba cangurera Hasta que fui a México Que ya vienen No hay cangureras No cangureras Aquí le dicen cangureras Le dicen pantalos Aquí Aquí los niños Colgando Aquí los ponen Aquí los andan así Sí Mira Hay gente Que una comida De poni Sí Sí Igual una vez Yo andaba a la cangurera Mía Y bajé al banco A retirar Una ayuda Y llegué al banco Bueno Necesité Retiré Retiré la ayuda Con la cangurera Después ya me fui Y con una cangurera Así Con las chinas Estas Te grabo No Y ya viene Es que ando con Subway Este entonces Viene y ya Me fui para un comedor A comer Y yo con los 50 pesitos Yo alegre Nos lo amo Contento Contento Y ya viene Un vato Con una cangurera Este Yo creo que La esposa De él O algo Otra Así Familiar Llega No me arrastra Al comedor A l'orellano Le dice a la mujer ¿Cuánto le debo? Le dice Serían Tanto Se saca De la cangurera Así Mira Dos paquitas De billetes Y yo con 50 pesitos De una cangurera No me di una cangurera Pero yo menti He creído con 50 pesitos Y yo vato Jue la gran puta Y yo te vio Y anda pisto Te das el pachito No me dios Que de pachito Y se va Según vos Que andabas Millonario Te lo comiste Ah pues si No creas Ya 50 dólares Ya dejé Bueno Quítate Al día Te ganaste 50 pesitos ¿Fuera? Porque tanto Que le cuesta Ganar Sí Cuesta Cuesta Andar batallando Beto Va don Beto A las 4 Que lo han regañado Que anda le va al azúcar Se me trepa la azúcar Ah pues no Aparte Anda Venga Si Ya no se conviven Porque allá anda el corvo ¿Cómo es que decía Al fin de domingón? Ya me lo maté Es un tío ¿No se sigue? Sí Guaputa Guaputa Tampal El corvo Bueno 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 Fuercos No Voy a venir a decir algo Gracias a José Díaz Vamos a hacer ahora Esta comidita Muchísimas gracias A él ahí Por la ayudita Bueno y gracias Gracias a José Díaz Este vamos a Hacer unas pechuguitas De pollo A la plancha ¿Te pareciste todo chico? Eh no Es otro José Un montón de José Los José abundan Es que el problema Que en Estados Unidos Que eso pasaba ya Con los otros Yo me llamo José Roberto Vázquez Había un José Gómez Un José Mayorga Otro José No sé cómo Puro José Por último Solo por los apellidos No más Ajá La mamá de Ariel Que se llama María Araceli Araceli Este María Tiene varios nombres Tiene como tres nombres Y dos apellidos Son cinco No gracias a él Bueno allí en el recibo Así aparecía Como se dice Sí Gracias a él Bueno ahí De parte De parte De aquí Del staff De El Salvador Es mi país Este Le damos las gracias A José Díaz ¿Verdad? Por ese bonito patrocinio Que ha tenido con nosotros Este ahorita Más adelante Vamos a estar viendo Los videos Lo que tienen preparado Estas chicas Porque bueno Así como nosotros Los machos ¿Verdad? No sabemos nada Ah por lo menos A Bucalén Estamos atizando el juego Ajá Pero como les digo Como dijo Como dijo un chamaco Ahí Puchica Me dijo Yo se pone cajas Bichas Y ustedes Las andan de sirvientas Nomás Me dijo Y ya viene Le digo yo No Le digo yo No se crea eso Y nosotros siempre Colaboramos En lo que podemos Porque también Yo me fijo Que hay Bueno Pueden haber Tipos Yo creo que Ustedes son unas de esas Que no les gusta Que se metan En las cosas De la cocina Que no lo esté Cuchareando la comilla Ajá No es que Cuchareando Bojana No es que Vaya Bueno yo De mi parte Digo yo que Que me toque la comida Ajá Y uno Que me toque la comida Si Ajá Y uno De mi parte De mi parte No prepara la comida Como que nosotros Le cuestionemos Que la van a hacer De este modo No son bromas Son bromas Si por eso Es que Es que Tienes que Yo me Casi la mayoría La mayoría La mayoría De mujeres Son así No les gusta Que uno De hombre O algo Otra persona Se les mete En la cocina A querer Ayudarles A ¿Cómo te quieres decir? Pero tampoco Vemos de menos A los hombres Porque hay hombres Que pueden cocinar Y hasta mejor Que uno Y porque siempre Cuando hacemos A nosotros Siempre nos ayudan Si Les ponemos A hacer una cosita Por ejemplo Los chefs Más grandes Del mundo Son hombres Por eso te digo Tampoco Vemos de menos A los hombres Porque yo Bueno Amistades Tengo que Veo que hay personas No Ustedes los discriminan A nosotros Porque somos Fellitos No En Estados Unidos Los hombres Cogen Allá Pueden tener Mujer Pero como Los dos Trabajan Bueno Entonces Chicas Y chicos Vamos a comenzar A hacer la comida Así que Pendientes Para el próximo Video ¡Adiós!